Gloria nos hace danzar, con todas las fuerzas elevar, danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a tu Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar, al conocerte a ti, nos podemos casar. Seremos la generación que danza tu Dios adentro, misericordia a Dios, misericordia a Dios. Seremos la generación que danza tu Dios adentro, misericordia a Dios. Muy pero muy buenas tardes, en esta tarde del día jueves estamos muy contentas de poder compartir con ustedes este programa que hemos llamado... La generación que avanza. Así es, para los que no nos conocen, mi nombre es Anaí. Y el mío Tamara, espero que seamos de mucha bendición. Así es, y queremos compartir con todos ustedes, es nuestro tercer programa. Así es, un logro ya. Un récord, hemos llegado al tercer programa nuestro, pero estamos la verdad que muy pero muy contentas. Y creemos que este recién es el comienzo de muchos programas más que podemos tener y que podemos compartir con todos ustedes. Lo hemos dicho ya en el primer programa, que hemos elegido este nombre, la generación que avanza. Tal vez que es la primera vez que nos escuchás o que no lo recordás. Hemos querido poner este nombre porque queremos ser parte de esta generación que avanza a poder llevarte una palabra de fe, una palabra de bendición. A poder ayudarte a encontrar el propósito de Dios en tu vida y que puedas conocer la verdad de quién realmente es Dios. Y queremos que vos seas parte también de esta generación. Así es. Bueno, te queremos contar por dónde nos podés encontrar. Estamos en calle Ameguino 945. Nuestros pastores son Alicia de Toledo y nuestros copastores Francisco Ibáñez y Ana María Toledo. Si nos querés dejar un mensajito, contarnos qué estás haciendo o algo, te podés comunicar al 2926 50 75 20. Muy vamos a un temita para ir relajando y volvemos con el tema del día de hoy. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos casar, seremos la generación que danza, danza de un misericordia a Dios, un misericordia a Dios. No podemos casar, seremos la generación que danza de un misericordia a Dios, un misericordia a Dios. Seremos la generación que danza de un misericordia a Dios, un misericordia a Dios, un misericordia a Dios. No podemos casar, seremos la generación que danza de un misericordia a Dios, un misericordia a Dios. No podemos casar, seremos la generación que danza de un misericordia a Dios, un misericordia a Dios. Y poder haberles aportado el nombre de nuestro programa Queremos agradecer a todos los que ya se estaban comunicando con nosotros Los que se están contactando Nuestra querida madre se estaba comunicando Que tengan un programa bendecido Que el Señor esté con ustedes Lucía también nos estaba diciendo Que Dios les re bendiga chicas Un exitoso programa Nuestra pastora Alicia También se estaba comunicando con nosotros Que tengan un precioso programa chico Bueno y acá por Face Teníamos también unos mensajitos Jorge Ariel Borbosa manda un emoji Me manda un saludo Fede también manda sus saluditos Sus emojis Solcito Lu Torres dice Hola chicas como están Yo estoy terminando tareas del instituto Y ansiosas por las vacaciones Que tengan un lindo programa Las quiero Si la verdad todos estamos deseando las vacaciones Se hacen desear También dice Jorge Ariel Borbosa Dios las bendiga hermanas Bueno muchas gracias Ana Toledo dice Hola Que tengan un hermoso programa Bueno muchas gracias Y también con Los stickers Muchas gracias Así es Muchas gracias a todos los que se están comunicando Y la verdad que sí Estamos todos ansiosos Esperando las vacaciones También hoy justo A mediodía estábamos terminando Los videos Soy maestra de escuelita Lu también Por eso lo dice Así que también Estábamos terminando el video Y la verdad que a veces uno necesita ¿No? Un receso de vacaciones Los que están estudiando Los que son profesores La verdad que este tiempo Es tiempo difícil Tiempo de caos Podríamos llegar a decir Tiempo donde tenemos que acomodarnos Que adaptarnos Que movernos Que estar preparados ¿No? Y estar atentos a cada situación Y poniendo lo mejor de nosotros Para poder rendir en todo Así que bueno Las vacaciones van a ser un buen comienzo Para poder descansar un poquito Queremos comentarte que nuestra pastora ¿Mencionaste a los pastores? Sí, sí Así es Y nuestros días de reuniones Como estaba mencionando también Justo le damos un mensaje De nuestra pastora Tenemos los días de jueves Tenemos la reunión de oración Virtualmente Y los días domingos Estamos teniendo Los cultos Las reuniones Para toda la familia Así que si querés comunicarte O querés acercarte A nuestra iglesia Podés hacer acercarte Amiglino 945 O enviarnos un mensajito Al 507520 Para que podamos acomodarnos Para que podamos Prepararnos Como sabemos Que estamos en tiempos de pandemia Tenemos que respetar El aislamiento Tenemos que respetar La cantidad de personas Así que Pero siempre tenemos Las puertas abiertas Para recibirte Y como no podemos Estar juntos Todo el tiempo Esta es una de las mejores Herramientas Que queremos Para poder llevarte Esta palabra de fe Esta palabra de bendición En estos tiempos difíciles Que estamos diciendo Justo de fondo Recién estaba sonando Esta canción Generación Que danza Nombre muy similar A nuestro nombre Del programa Justamente por eso Porque Esa generación Que danza Que cante Que proclama El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y de esta misma manera Queremos Que vos también Puedas conocer Y puedas acercarte A este Dios verdadero Que te estamos diciendo A mi me encanta El dilema Que siempre usa Nuestra pastora En la iglesia Cuando ella comienza Que dice Estamos acá Para exponer la mentira Y para decirte la verdad A veces Nosotros pensamos En nuestras vidas Que nos acostumbramos Tanto O nos amoldamos Tanto A vivir De una determinada manera Con ciertas costumbres Con ciertos rituales Y con ciertas actividades Que a veces Nunca nos tomamos Un tiempo Para pensar ¿Realmente estoy haciendo Bien las cosas? ¿Realmente estoy en la verdad? ¿Qué pasa Si cambio Algún aspecto De mi vida? ¿Qué pasa Si transformo Algo en mí? ¿O qué pasa Si me lanzo A creer en algo O a esperar en algo O poder transformarme? Sabemos que La transformación En uno mismo Es re difícil Porque Sabemos que Cuando nos acostumbramos A algo Es muy difícil Poder cambiarlo Pero sin embargo Con la verdad De la palabra de Dios Y si aceptas A Jesucristo En tu corazón Tu vida puede ser Transformada Puede ser cambiada De una manera Que ni vos Lo vas a poder creer Ni vos lo vas a poder imaginar Pero por eso Es necesario Que podamos conocer La verdad Así es La canción De mi ser Tu gracia Regalase Juntos Nos alumbrase Eres tú La canción De mi ser Ritmo de tu voz Yo bailaré Y en victoria Me levantaré Solo en ti Jesús Me alegraré En ti Jesús Yo celebraré Voy corriendo A los brazos De tu amor Solo en ti Jesús Me alegraré En ti Jesús Yo celebraré Voy corriendo A los brazos De tu amor Solo tú Eres la canción De mi corazón Tú Eres la canción En tinieblas En mis penas En desiertos Vas conmigo Como estábamos diciendo Siempre Como decíamos Al comienzo Siempre Hay algunos inconvenientes técnicos Como estábamos diciéndote Estamos comentándote Acerca de este dilema Que queremos decirte Así que bueno Esperamos que podamos ser De bendición En esta tarde jueves Realmente nos ha tocado Un día precioso Entre ayer y hoy Hemos visto el sol brillante La semana pasada Decíamos un jueves frío Y hoy decimos un jueves sol Exactamente La verdad que ya trañábamos Mucho el solcito Ay sí Tuvimos muchos días Con el sol escondido Pero bueno Ha renacido nuevamente Así que estamos muy contentos Y también queremos Poder escucharlos a ustedes También si están del otro lado Que también puedan participar Que también puedan Animar nuestras vidas Con algún mensajito Que puedan comentarnos Qué están haciendo Que puedan comentarnos También O aportar Acerca de lo que nosotros Estamos hablando Capaz que vos ya viviste Alguna situación Que algún testimonio Que quieras comentar Tal vez Algún aporte Que quieras hacer A lo que nosotros Decimos para complementar Y que también Siempre nuestras vidas Son de bendición Para otros Las cosas que nosotros Hablamos Que nosotros vivimos No sabemos A cuántas personas Están pasando Por la misma situación Y también pueden Ayudarnos a salir Y a tener una esperanza Para que puedan salir De la situación En la que están Entonces también podemos Recibimos tu aporte O también si querés Que hablemos De algún tema En especial Si querés A darnos Algunas ideas También estamos dispuestos A recibir Todo lo que sea De bendición Que también ustedes Puedan bendecir Nuestras vidas Así es Y en el día de hoy Hemos traído Un tema nuevo ¿Qué será? Así es A nosotros nos gusta Ir más como Más a lo profundo Más al análisis Más como A temas relacionados Con la vida ¿No? A veces nos imaginamos Nosotras O pensamos En temas que nos competen A todos A todos los seres humanos En cosas que pasamos Todos por lo general En mayor o menos medida ¿No? A veces se tiene Ese dilema De que Los chicos son chicos Y ellos no tienen problemas O que los adolescentes De que van a sufrir O de que se van a hacer problemas Ellos son chicos Y solamente tienen que estudiar O hacer esto O hacer lo otro Pero sin embargo Yo no comparto Mucho esa opinión Siempre Tanto chicos Como grandes Como adolescentes Todos nos enfrentamos A diferentes circunstancias En la vida A mayor o menor grado Que nos competen a todos Y que muchas veces Necesitamos estar seguros Y necesitamos tener Una Necesitamos tener Digamos Un camino Una estrategia Una verdad Y asegurarnos Realmente De cual va a ser La forma correcta Para atravesar Aquello a lo que Nos vamos a enfrentar En la vida Por eso El tema que hemos Elegido hoy Para hablar Es Peleando La batalla Así es Seguramente Cuando decimos pelear Se te venga a la mente La acción de defendernos O defender algo Puede ser a través De la fuerza De la violencia Para querer conseguir Ese algo Y llegar a su fin O también Cuando decimos pelear Por ejemplo Se te venga Las peleas callejeras Las peleas entre amigos Las peleas entre novios Las peleas entre hermanas Que son muy comunes Así es Las peleas No sé Familiares Las peleas entre comerciantes No sé Muchos tipos de peleas Que pueden existir Pero nosotras En esta tarde Te queremos hablar De otro tipo de peleas ¿Qué será? ¿Qué pelea será, Ana? Así es Tantas peleas Chon, 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 chon La pelea que te vamos a hablar Es la pelea de la vida La pelea con la que nosotros Batallamos en la vida Así es Son Las peleas Que nosotros decimos Con las que nos tenemos Que enfrentar A lo largo De nuestra vida De nuestro caminar Nos enfrentamos Con diferentes obstáculos Con diferentes gigantes Con diferentes problemas Que hacen que nuestra vida A veces No sea Totalmente plena O no sea eficaz Y que tengamos que enfrentarnos A diferentes desafíos A veces Podemos enfrentarnos Con un gigante O con una pelea A nivel económico ¿No? Hoy en día La verdad que Es muy notorio En estos tiempos Que estamos viviendo La situación económica La inflación El nivel de pobreza Que se hay A veces Uno Por más rico O pobre O nivel alto O bajo económico Que esté Nunca Nada nos asegura ¿No? Hoy podemos ser millonarios Al otro día Podemos no tener nada Un día podemos Estar en una clase media Al otro día Podemos remontar Siempre vamos Como en subidas y bajadas Y las cosas materiales Las cosas terrenales Las cosas que se deshacen O la plata Como decís ¿No? Va y viene Uno que tiene Por ejemplo Si tienes local O si has trabajado En un local En un comercio Es lo que más vemos La plata va y viene Todo el tiempo Y nada nos asegura Entonces podemos estar Enfrentándonos En una de esas peleas Podemos estar Atravesando un gigante De ese estilo Tal vez Podemos enfrentar Peleas a nivel familiar ¿Cuántas familias Hay que se deshacen? Hoy en día Como hemos hablado También un poco El programa anterior Familias que Por cierta razón Que a veces Por diferencias A veces Porque del amor No hay amor verdadero O porque hay tan solamente Discusiones Que no se llegan A un acuerdo Terminan siendo Un gigante Para nuestras vidas Un gigante Que tenemos que batallar Que tenemos que enfrentar Y muchas veces Si llega el divorcio También En los matrimonios Las discusiones Con los hijos Las discusiones A veces Cuando son familias Tan grandes ¿No? O familias tan chicas A veces Uno escucha Que son Tanta cantidad De hermanos O son tantos Familiares Que hay En una familia Y llega el día De las fiestas Y no se junta nadie Cada familia Por separado Porque no hay Un amor No hay una familia unida Porque entonces Nos enfrentamos Con diferentes tipos De obstáculos En las vidas Que hacen que El ideal Que nosotros nos hagamos Tanto de nuestra familia Tanto de nuestra situación Económica No sean perfectos Y no sean los que Nosotros queramos O también Nos podemos enfrentar A un gigante De la enfermedad O algún problema De salud Es lo más notorio Y todos Estamos Pretendientes A eso ¿No? Nunca sabemos En la vida Nada nos asegura Que nunca nos pueda Llegar a pasar nada Tal vez Pasamos por algún momento Donde estamos Enfrentando Alguna enfermedad Mortal Tal vez Alguna enfermedad Temporal O algo Que esté afectando Tu vida Que no te esté Permitiendo vivir Plenamente Y en estas batallas O en estos gigantes Que se nos enfrentan A nosotros Tenemos que tomar Una decisión Tenemos que actuar ¿No? Nosotros podemos tomar Dos caminos O podemos tomar Como quien diría Dos acciones Por así decirlo Podemos Bajar los brazos Antes de querer Intentarlo ¿No? Vemos que el problema Es tan grande Vemos que es tan gigante El problema Que tenemos por delante Que antes De querer avanzarlo Que antes de querer Dar el primer paso De hormiga Ya nos damos Por vencido Porque ya pensamos Que no vamos a poder Porque ya nos damos Por finalizada La batalla Y decimos Me rindo En el campo de batalla Y acá quedé O podemos tomar ¿No? Las armas E ir y batallar Contra ese gigante Pero siempre La batalla Tiene que ser nuestra El gigante Y el problema Con el que nosotros Nos estamos enfrentando Es nuestro Muchas veces Pasa En diferentes circunstancias ¿No? Conozco personas Que a veces Toman las armas De los otros Entonces Se aferran a otras personas Se aferran a otras Costumbres Se aferran a otras Ideologías Entonces toman armas Que no son suyas Para poder batallar Esta pelea Y por lo tanto No funciona Muchas veces Si nosotros Nos aferramos A lo que las personas Dicen A lo que los otros Nos aconsejan Tomamos un camino Y un destino Que no es el correcto Para nuestras vidas Entonces En lugar de decidir Y de hacer las cosas Como nosotros queramos Lo hacemos por lo que Los otros nos dicen Hoy en día ¿No? El que dirán O la opinión del otro A veces vale más Que la nuestra propia Y lo que nosotros sentimos Entonces Por ejemplo No sé Yo estoy pasando Por un momento difícil Estoy atravesando Un gigante Que tengo por delante Y pido consejos Pero Hay que ser sabio A la hora de pedir consejos Entonces Si hay alguna persona Depende de la afinidad Que tenga Me va a dar su respuesta Y me va a dar su consejo A lo que él piense A lo que él haría Y a las fuerzas Que esa persona tenga Y a como él Lo está enfrentando Claro Su forma de pensar Sería Su forma de actuar Que él haría a él En ese momento ¿No? Exactamente Pero Muchas veces No va a ser Lo que va a ser Mejor para nosotros Y lo que a mí Me esté pasando La otra persona Va a ser difícil Que lo pueda entender Entonces Es un momento Difícil en la vida Que todos nos enfrentamos Tenemos un gigante Por delante Y que tenemos Que batallar Y que tenemos Que pelear Nosotros mismos Así es También existen Las peleas De los pensamientos ¿No Ana? Porque por ejemplo Tenemos Lo digo en personal ¿No? Tenemos un sueño Un objetivo Una meta Y mi pensamiento Me dice No No lo vas a poder lograr Pero mirá Si haces eso Mirá como te va a salir O que te van a decir Mirá si haces eso O que te va a pasar ¿No? Como que siempre Te va a jugar En contra el pensamiento Así es Exactamente Mira Justo como decíamos acá Encontramos una frase Que dice El arma más poderosa Del ser humano A veces Son los pensamientos Y es increíble ¿No? Y tremendo pensar A veces uno No es consciente De como los pensamientos Pueden afectarnos Positiva O negativamente Así es Hay dos formas Como decía Ana De pensar positivamente O negativamente Positivo Mirar siempre Para adelante Siempre con un objetivo Sin pensar En algo negativo Proponerse Algo Y decir Yo lo voy a cumplir Y me va a salir bien Tenerse fe Con eso que se propongan O si no Negativamente Es decir No Pero voy a hacer eso Y no me va a salir ¿Por qué voy a intentarlo? O vivir Agarrado Algo en el pasado Algo malo Que te pasó Y seguir con eso Negativamente Y decir Mirá como Progresa esa persona Y yo siempre me mantengo En el mismo lugar Sin poder progresar Exactamente Es así A veces los pensamientos Nos pueden jugar Mucho en contra Y nosotros En ese momento Intentamos buscar A veces Como Las causas El origen O intentamos Buscar una explicación Y realmente El problema Somos nosotros mismos Y a veces Queremos acusar a otros Queremos Como quien iría Justificarnos Por los demás Pero somos a veces Nosotros mismos A veces En la vida Podemos reaccionar De dos maneras Podemos ser Víctimas O podemos ser Responsables ¿No? Podemos ser Víctimas De lo que a nosotros Nos está pasando Posicionarnos Siempre en un papel De que nosotros Somos pobrecitos De que a nosotros Nos mienten De que a nosotros Nos juzgan De que nosotros Nunca vamos a poder Salir adelante Y nos ponemos En una posición sumisa ¿No? Sí A veces la vida También te da Como experiencias O Sí Experiencias Para abrir los ojos Y después Está en nosotros Si nosotros Queremos ser La víctima O el responsable Así es Exactamente Y si somos responsables Es el hecho De asumir A veces me equivoco A veces Caigo Con mis fuerzas No puedo Y ser responsable De lo que realmente Me pasa A veces en la vida Tenemos Los gigantes Que se nos presentan En la vida Muchas veces Pueden ser Negligencias nuestras Propias De los errores Que yo hago De las cosas Que hago mal A veces Como también decimos Vivimos el día a día Y de las cosas Que hacemos No somos conscientes Que van a tener Su repercusión Y que van a tener Su consecuencia En un futuro Entonces cuando somos Jóvenes Como nosotras Que estamos ahí Con toda la vitalidad Con todas las fuerzas Con ganas De hacer cosas A veces vivimos Como el día a día Y tomando decisiones Sin pensar Que va a llegar Un futuro Sin pensar Que vamos a llegar A ser grandes Sin pensar Que en un momento Nuestras fuerzas No van a ser Las mismas Que en un momento Ya no vamos A tener Las mismas ganas No vamos a tener Las mismas capacidades No vamos a hacer Las mismas cosas Que estamos haciendo Ahora Entonces ahora Que somos jóvenes Vivimos la vida De una manera Loca ¿No? Por así decirlo O tomando decisiones Irresponsables Y no haciéndonos Responsables De nuestra propia vida Entonces cuando somos Grandes Muchas veces Sufrimos consecuencias De nuestros propios Actos Y ahí es donde entra Cuando queremos Justificarnos O acusar a otro E incluso A veces Hemos escuchado Personas Que se toman El atrevimiento También de culpar a Dios Hoy en día A veces Yo pienso Que es como Lo más fácil Lo más sencillo De una persona ¿No? Por ejemplo Ahora Hay una pandemia O pasa algo A nivel mundial ¿Y dónde está Dios? Y el culpable es Dios ¿Y por qué les permite esto? Pero Si refutamos Esa pregunta ¿No? La convertimos A preguntarnos ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo Como humanos? ¿Quién es Dios? Realmente Y averiguar E indagar Y ver realmente Cuál es la verdad Muchas veces Juzgamos Hablamos Y comentamos Pero ¿Qué importante es esto? ¿No? Que podamos ser Responsables A nuestros actos Y también ser responsables Delante del gigante Y delante del problema Y delante de la batalla Que nosotros estamos enfrentando Hoy en día Se ve mucho también Tomar a la vida ¿No? Como algo tan liviano Como algo tan superficial Como que yo tengo Comprada mi vida Y con ella hago lo que quiero Obviamente Que nadie puede decirnos ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y qué decisión Tener que tomar A no ser que cuando somos chiquitos ¿No? Que mamá y papá Nos reten Nos disciplinen Pero cuando uno ya es grande Ya toma sus propias decisiones Y ahí es donde Es necesario Ser conscientes De los gigantes Y de la batalla Que tenemos que pelear Día tras día Y con los obstáculos Que nos vamos a enfrentar Así es La única verdad Es la palabra de Dios A veces ¿Cuántas veces te creíste Que lo que te dijeron O lo que vos misma Te dijiste Y después A través de eso Vos misma Te lo creíste Pero el único Que te puede decir Quien sos Verdaderamente Es Dios Así es Exactamente Y a veces Por creer en eso ¿No? Por creer en lo que Los otros nos dicen Por querer ser Como otras personas son Desviamos el propósito Y desviamos el pensar En quien realmente somos Eso realmente Es algo Terrible Podría decir yo Yo siempre en mi adolescencia Les doy un pequeño testimonio Siempre fui una de esas personas Que siempre vivió De lo que los otros le dijeron Y a veces uno como adolescente Le pasa ¿No? Vive para agradar A su grupo de pares Vive para Amoldarse A un grupo Y ser aceptado Por un grupo de personas Sin medir las consecuencias Entonces nos pasa esto Formamos una personalidad Tomamos actitudes Realizamos acciones Que a veces no queremos Que a veces no somos conscientes Pero que por influencias En realidad por dejarnos influenciar Porque la decisión está en nosotros Nos pasa esto ¿No? Vivimos a costa de otros Y no somos tampoco Responsables Y no somos conscientes De lo que puede llegar a pasar Y de nuestra propia vida Todos estos temas Son los que queremos Tocar en este día Tenemos algunos mensajitos Para ir comunicándote Así no Le damos un receso Mientras vas pensando en esto Y también queremos dejarte Con esta pregunta ¿A qué gigante Te has enfrentado En tu vida? ¿No? O a qué gigante Te estás enfrentando En este momento De tu vida En este momento De cuarentena ¿No? Que tuvimos que encontrarnos Y estar a tiempo solas Con nosotros mismos Que tuvimos que pasar Más tiempo Con nuestra familia Yo creo que esta cuarentena También nos ayudó A ver un poco Las cosas La realidad Lo que está pasando Con otra mirada Con otros ojos Entonces preguntarte ¿Qué gigante Te estás pasando O estás atravesando En este momento? Y pensar también En qué gigantes Me podré enfrentar Yo en un futuro Y pensar ¿Qué voy a hacer? Obviamente Que una vez Se propone el ideal Yo si pasaría Por tal problema Seguramente actuaría Tal y tal cosa Pero cuando uno Está viviendo En ese problema O está viviendo O está enfrente De ese gigante A veces Nos achicamos Y ya no pensamos Lo mismo Pero Nunca estamos solos Y si uno puede Aferrarse de Dios Y puede tener Una base estable En lo que cree En lo que asegura Vas a poder Mantenerte firme Entonces Dejar pensarte En esto Meditando en cada uno De nosotros ¿Cuál es mi obstáculo? ¿Cuál es mi problema? ¿Con qué estoy peleando En esta batalla? ¿Y cuál va a ser Mi futuro Y mi forma Para poder enfrentarla? Así es Bueno Se estaba comunicando Francisco Eváñez Dice Gran programa hoy Chicas Mucha fuerza del cielo Disfrutando junto Con las tareas Del instituto Muchas gracias Por dejarnos Su saludo A Yelen Pizano Dice Hola chicas Escuchando Mientras hago Turrón de cuáquer Y la torta Para la escuelita Qué rico Jenny Alonso Dice Hola chicas Para que se salió Ahí está Hola chicas Que Dios las bendiga mucho Las estoy escuchando hoy Qué bendición Poder escucharlas Qué bueno Que nos puedan escuchar Le mandamos un beso Jenny Celeste Figueroa Dice Bendiciones chicas Escuchándolas Qué gran tema Muchas gracias Sara Agueres Dice Chicas Que Dios las bendiga Un montón Bueno Muchas gracias No sé si tenías Más mensajitos Así es No Ah sí Acá Apareció Eli Que se estaba Comunicando Hola chicas Qué lindo Y qué bendición Escucharlas Qué lindo tema El de hoy Dios las super bendiga Y un temita Si puede ser Bueno Vamos a pasar Un temita A ver ¿Quién contra mí De redimidos? A ver Jesús me dijo que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Sí señor Si Dios es conmigo Diferente Siempre coherente Entre lo que vivo Digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia Nunca por ley Si te pica Cómo la dejo caer Pa' que entonces le das a play Traigo un tema De la manta Narrando Narrando Si Dios es conmigo Te crea Y venga contra mí Quiero Y venga contra mí Cómo quedarme quieto El Señor es nuestro pastor Si vivimos en él No podrán comernos No importa quién se levante Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu condición Y te recomiendo lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Sí señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Sí señor Yo Ya tú sabes quién es Ya sabes quiénes son Los de la picazón Este es el Leo Pa Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido man Ellos dicen que son campos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios Ni mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh La tripa mía no son trappers ni cigarios Son raperos con un dame extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, ya Hermoso tema estábamos escuchando De Redimidos, qué casualidad justo, ¿no? Eh, ¿quién contra mí? Hablando de justamente cuando peleamos en esta batalla ¿Quién contra mí? Y eso es lo que queríamos hablarte Y queríamos compartir en esta tarde, ¿no? Eh, ¿quién contra mí? Cuando estoy peleando en la batalla ¿Quién puede contra mí si Dios está conmigo? A veces cuando nosotros nos enfrentamos en pelear Una batalla o un obstáculo Como decíamos, eso es la batalla de cada uno Y es la decisión y la vida de cada uno Y no, y muchas veces puede pasarnos Eh, que nosotros desconfiemos de las personas Desconfiemos de nuestros alrededores Y que no, no contemos lo que estemos atravesando Lo que estemos pasando Y nos queramos mostrar fuerte ante la sociedad Ante nuestra familia A veces en nuestra familia también nos tomamos Como una posición de decir Si sos mamá, si sos papá, ¿no? Por lo que vemos, lo que vivimos De que si la mamá, el papá o un hijo Eh, flaquean en una familia Como que la familia se cae Eh, la familia se deshace La familia se derrumba Y no se sabe para qué lado tomar Entonces a veces uno se toma como una posición De estar fuerte Eh, de que esto no me afecta De que yo estoy bien Pero por dentro estamos rotos A veces por dentro no sabemos Cómo afrontarlos Por dentro estamos desesperados Eh, me imagino a un yo interior, ¿no? Por dentro clamando, desesperado Bataleando Pero por fuera mostrándonos Radiantes Mostrándonos fuertes Y es muy común eso a veces Y a veces al no confiar en una persona O al no tener un sostén O alguien de confianza plena Que yo pueda contar mis problemas Que pueda decir lo que me está pasando Eh, me aíslo Y me encierro en yo misma Y eso hace de que no pueda Eh, liberarme Por así decirlo Con lo que me está pasando O tal vez a veces Cuando estamos pasando por pruebas Por dificultades O por luchas Eh, pensamos que nadie puede entendernos Que nadie puede ayudarnos Y que nadie tiene la capacidad De hacer las cosas como yo las hago Y como yo las enfrento Entonces nos apoyamos En nuestras propias fuerzas Yo voy a poder Yo sé que puedo Y confiamos en nosotros mismos Hoy en día se escucha mucho eso Eh, yo sé que puedo Eh, confía en vos misma Sé libre Eh, apoyate en vos Que vos podés Que vos sos una valiente Sos una guerrera Genial Obviamente que tenemos que confiar en nosotros Pero llega un punto Donde nuestras fuerzas se acaban Y donde si no llegamos a cumplir Con la vara tan alta que nos pusimos Fracasamos Y el derrumbe A veces es peor Y más doloroso todavía Pero si nosotros podemos compartir Nuestras luchas Nuestros obstáculos Con Dios Siempre va a ser mucho mejor Porque no nos vamos a apoyar En nuestras propias fuerzas Sino que vamos a hacerlo Con las fuerzas de Dios Siempre decir que Dios Puede estar peleando Por nosotros Como cantaba esta canción Que sonaba de fondo Si Dios es conmigo Si Dios está conmigo Peleando mis batallas Si Dios está conmigo Enfrentando cada pelea Enfrentando cada obstáculo Si Dios está conmigo Guiándome Y dándome la estrategia De cómo tengo que hacer Para enfrentar Esta pelea Esta batalla Para no bajar mis brazos Siempre voy a poder salir adelante Y quién va a hacer contra mí Quién va a atreverse A pelear O a aguerrear contra Dios Entonces si Dios está conmigo Todo lo voy a poder alcanzar Y queremos compartirte Una historia Que se encuentra en la Biblia En Primera de Samuel Capítulo 17 Que habla acerca Una historia conocida Calculo que por todos Una historia muy conocida Una historia muy nombrada Que una historia Que nos habla acerca de esto De un gigante De una pelea De una batalla Ya te estarás imaginando De quién estamos hablando De David y Goliat Y queremos compartir con ustedes Vamos a leer versículos Porque es una historia muy larga Entonces queremos tomar Los versículos Más relevantes Que nos van a ayudar A poder compartir Y que nos van a apoyar En este mensaje Que queremos darte Así es Bueno dice el versículo 4 Salió entonces Del campamento De los filisteos Un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat Y tenía de altura Seis codos Y un palmo Y traía un casco De bronce En su cabeza Y llevaba una cota De malla Y era el peso De la cota De 5000 ciclos De bronce Sobre sus piernas Traía greves Grevas Perdón De bronce Y jabalina De bronce Entre sus hombros El asta De su lanza Era como un rodillo De telar Y tenía el hierro De su lanza 600 ciclos de hierro Iba su escudero Delante de él Así es Como vemos acá Pensemos en el gigante En el problema O en la pelea Que tenemos que enfrentarnos Nosotros Cuán grande es Cuán imposible Para nosotros es A veces Pensamos en nuestro problema Y taladra En nuestra cabeza Muchas veces El problema La dificultad Que estamos atravesando Entonces como vemos acá Hay un hombre Goliat Que tenía todas Esas cualidades Que estaba Super armado Que era gigante Y a veces así Es nuestro problema Es gigante Es super armado Es más poderoso Que nosotros Es lo que nosotros Pensamos Lo que nosotros vemos A veces cuando Pensamos en el problema Y en la batalla Que tenemos que enfrentarnos Al ver ese gigante Tan grande Así es Bueno Seguimos con el 26 Dice Entonces habló David A los que estaban Junto a él Diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciere A este filisteo? Y quitaré El oprobio De Israel Porque ¿Quién es este filisteo? Y circunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente Y el pueblo Le respondió Las mismas palabras Diciendo Así se hará El hombre Que le venciere Y él Oyéndole Hablar Eliab Su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió En ira Contra David Y dijo ¿Para qué Has descendido acá? ¿Y a quién Has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco Tu soberbia Y la malicia De tu corazón Que para ver La batalla Has venido Así es Como vemos acá David Fue al campo De batalla Donde estaban Sus hermanos Batallando Y cuando se encuentra Con ellos Preguntando ¿Quién es este Que se va a atrever A enfrentar Al pueblo De Dios? Y siempre A veces Cuando nosotros Tenemos ese gigante Delante de nosotros Cuando vemos Ese programa El problema Perdón Tan grande ¿Cuántas personas Hay a nuestro alrededor? Incluso a veces Nuestra propia familia Que en lugar De ayudarnos A avanzar Que en lugar De ayudarnos A crecer Que en lugar De ayudarnos A derrotar Ese gigante Y a darnos fe Y esperanza Vienen con palabras Así ¿No? Con palabras Que dicen ¿Qué vas a hacer vos? Si vos no podés llegar a nada ¿Cómo vas a vencer vos esto? ¿Vos te crees Que vas a poder hacer algo? Mirate vos lo chiquito Que sos Y mirá lo gigante Que es este problema Tantas cosas A veces Que nos afectan A nuestro alrededor Cuando estamos En situaciones Vulnerables A veces Tan solo No necesitamos Escuchar palabras A veces Tan solo Con un abrazo Tan solo Con un vos podés Es suficiente Pero nunca faltan A veces Personas ¿No? Y simple El enemigo Intentando Meterse en nuestro camino Para hacernos derrotar Para hacernos derrumbar Y ahí es donde nosotros Podemos tomar Dos opciones Escuchar esas voces Y decir Tienen razón Yo no voy a poder Yo no soy nadie Yo no voy de poder Con esto Es demasiado grande Para mí Es demasiado gigante Y nosotros Lo pensamos Reaccionalmente Lo analizamos Lo miramos Lo medimos Lo calculamos De 1300 formas Y vemos Es totalmente imposible Y de esa manera Como decíamos Al principio ¿No? A raíz de esos pensamientos Antes de comenzar La batalla Antes de tomar la espada Ya Nos tiramos al suelo Y decimos Me doy por vencido Que de mí Sea lo que sea Y ya fue O Podemos decir No Yo no voy a escuchar Esas voces Voy a intentarlo Voy a ver que sale Yo puedo creer Que puede haber algo en mí Que va a vencer Aunque sea Lo voy a intentar Y vamos a ver Qué pasó con este personaje Y qué camino Decidió tomar Seguimos con el versículo 32 Dijo Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo irá Y peleará Contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás Tú Ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú Eres Muchacho Y el hombre de guerra Desde su juventud David respondió a Saúl Tu siervo Era pastor de las ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía Yo tras él Y lo haría Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba mano De la quijaba Y lo haría Y lo mataba Fuese león Fuese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado A ejército Del Dios viviente Añaño David Jehová Que me ha librado De las garras Del león Y de las garras Del oso Él también Me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl A David Ve Y Jehová Esté contigo Y Saúl Vistió a David Con sus ropas Y puso Sobre su cabeza Un casco de bronce Y le armó De coraza Y ciñó David Su espada Sobre sus vestidos Y probó A andar Porque nunca Había hecho la prueba Y dijo David A Saúl Yo no puedo andar Con esto Porque nunca Lo practiqué Y David Echó Que de sí Aquellas cosas Así es Como vemos acá A veces hay personas Que no van a aportar Un grano de fe O de esperanza A nosotros Hay personas Que nos van a querer Derrumbar Como decíamos Y que no van a creer En que nosotros Podamos hacer algo La realidad Es que muchas veces Nosotros No vamos a poder hacer nada Que nosotros Con nuestras fuerzas Nos vamos a cansar No vamos a poder Que muchas veces Nosotros no tenemos poderes Y no tenemos El poder Para poder cambiar situaciones O para hacer que las cosas Sean como nosotros queramos Pero sin embargo Si Dios está con nosotros Como dijo acá David ¿No? Saúl no sabía Las cosas que había hecho Dios Con David Dios Había librado A David De leones Había abierto la boca Había hecho un montón de cosas Con él Pero que el otro No conocía Y si nosotros Nos ponemos a pensar Si somos Tal vez Si sos cristiano O tal vez Si no lo sos Puedes acercarte Y podes conocer a este Dios O si ponemos a pensar En nuestras vidas ¿Cuántas cosas Ha cambiado Dios Con nosotros Que muchas personas No saben? ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? Nosotras que estamos acá Y la mayoría de las personas Que hacemos programa O que estamos En el camino de Dios Hemos tenido Nuestras luchas Hemos tenido Nuestros pasados Y Dios nos ha librado Muchas veces De cosas tremendas Que muchas personas No saben Y no conocen Y a veces Puede pasarnos Que nuestro caminar Delante de ese gigante Que tenemos que vencer Que tenemos que pelear Las personas No conozcan Eso nosotros Y nosotros Demos lugar A escuchar A esas palabras negativas A esas palabras De poca fe Y olvidarnos Lo que un día Dios hizo por nosotros De olvidarnos Lo que Dios Nos ha librado Y no solamente Lo que hizo un día Sino lo que hace Día tras día A veces nosotros No vemos Milagros extraordinarios En nuestro En nuestro diario vivir Pero sin embargo El hecho de poder Estar vivos El hecho de que En un día Dios nos haya guardado De accidentes Dios nos haya cuidado Tantas cosas Que nos pueden pasar Pero Dios nos libra Y a veces Damos más lugar E importancia A palabras de este estilo Que olvidamos El poder de Dios Pero que importante Que podamos tomar Esta decisión Como dijo David ¿No? Dios hizo esto por mi Dios me libró De tantas cosas ¿Cómo no me va a librar De esto que tengo Por delante? ¿Y cómo no lo va a enfrentar Conmigo? Y como veamos acá ¿No? Le quisieron A David Le quisieron poner Escudos Le quisieron poner Un armamento Tremendo Pero no era necesario O sea David no lo podía llevar Entonces Se sacó Todo eso Lo que no le servía Y con lo que No iba a poder batallar Y yo pensaba Y yo pensaba en esto ¿No? Cuando escuchaba esto ¿Cuáles son aquellas cosas Que nosotros mismos Estamos cargando Que no nos permiten Avanzar Para ir a la batalla? ¿Cuáles son aquellas cosas Que nosotros tenemos Que despojarnos Que quitarnos Que no son necesarias Para la batalla Y para el gigante Que tenemos por delante Y que solamente Ocupan lugar Ocupan cansancio Ocupan espacios En nuestras vidas Y que solamente Hacen que nos detengamos ¿No? David yo me imagino Todo lleno de De hierro así Cargado con todo Un armamento tremendo Sin poder caminar Y a veces Así somos nosotros ¿No? Nos cargamos con tantas cosas Y arrastramos Con tantas cosas A veces Que eso no nos permite Caminar libremente Entonces Que importante Yo pensaba en esta parte ¿No? Que importante Que podamos Sacarnos Aquello De lo que Dios No va a usar Para que peleemos Nuestra batalla Y que podamos ir Como Dios Realmente quiere Que nosotros vayamos Así es Bueno Seguimos El versículo 42 Dice Y cuando el filisteo Miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Dijo luego el filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los ecuadrones De Israel A quien tú Has provocado Y sabrá Y sabrá toda esta congregación Que Jehová No salva con espada Y con lanza Porque de Jehová Es la batalla Y él Os entregará En nuestras manos Así venció David Al filisteo Con onda Y piedra E hirió Al filisteo Y lo mató Sin tener David Espada en su mano Así es Como vemos De vuelta Apareciendo la palabra Negativa De que vos no vas a poder De que vos no vas a poder vencer De que vos no sos nada Y tantas veces aparecen Cuando pensamos Que nosotros estamos saliendo Un poquito a la luz Viene de vuelta Sentimos una pisada Un gigante Que nos aplasta nuevamente Pero Que Dios nos ayude Que nosotros podamos ser Como David A tomar esta posición Yo no puedo Yo no sé Yo no soy fuerte Pero sé quien va conmigo Y si yo tengo esa convicción Y yo me apoyo En ese fundamento De que mi roca es Cristo De que quien pelea Por mí es Dios Voy a vencer Sea cual sea El gigante A veces Muchas veces Nosotras no te podemos asegurar De que el problema Que vos tengas Se solucione De un día para el otro Mágicamente O de que Vas a tener una solución De tal manera No Solo Dios sabe Y solo Dios conoce Un propósito Si hay una realidad Que la palabra de Dios Dice Que todas las cosas Que pasan A los que aman a Dios Les ayuda para bien Y cada batalla Que nosotros tengamos Que enfrentarnos Cada gigante Que tengamos Por delante Si Dios está con nosotros Es la herramienta Fundamental Para que podamos vencer Para que podamos Recobrar fuerzas Para que podamos Vencer A este gigante Que tenemos Y poder ser libres Así es Como decía Ana Sabemos que Dios Está con nosotros Y nosotros Le entregamos el corazón Y confiamos en él Tal vez vos nos podrás decir Pero Dios no puede Trabajar por mí Si te encontrás Poner en dificultades económicas O Dios no No puede Sacarme angustia O Dios no puede Pasar esta enfermedad Pero la verdad Es que sí A veces estamos Tan acostumbrados A siempre lo mismo A pasar siempre lo mismo Al cansancio A la angustia A la soledad Y el mismo cansancio Se apodera de nosotros De una manera Que no podemos explicarlo Y ahí Ahora nosotros Te vamos a contar Algunos de los atributos De Dios Así es Es como dice Tami ¿No? A veces Las situaciones más dolorosas O los gigantes Hacen que nuestras fuerzas Se caigan Y que las peores cosas Se apoderen de nosotros Pero justamente por esto Porque nosotros Somos limitados Porque somos débiles Y porque por más fuertes Que nosotros pensamos Que somos Cuando nos pasa Alguna situación Que nos deborda Ya nuestras fuerzas Se acaban Pero como dijo Tami Queremos contarte Los atributos De Dios Realmente Decir ¿Quién es Dios? Y por qué Dios Puede por mí Uno de ellos Es porque Dios Es eterno Bueno Dice La eternidad Se define Como un invisible Presente Que dura siempre Como atributo de Dios Identificado Con su ser infinito Podemos describirlo Como la posesión perfecta Y simultáneamente total Sin principio Ni fin Y sin mutación De la infinita Vida divina Siendo seres En el tiempo No podemos concebir La eternidad Y no la imaginamos Como en el tiempo Sin principio Ni fin Como Apocalipsis 1.8 Donde se atribuye A Jesucristo La eternidad Descomponiéndola En los tres tiempos Hebreos 13.8 Dice Jesucristo Es el mismo ayer Y hoy Y por los siglos De los siglos También tenemos Proverbios 8.22 Primera de Corintios 2.7 Efesios 1.4 Primera de Timoteo 1.17 Apocalipsis 15.8 La eternidad Y el tiempo Se relaciona Mutuamente Según sus características Respectivas Por eso Por eso La eternidad Coexiste Con todos los tiempos Simultáneamente Mientras que Todos los tiempos Coexisten En la eternidad Sucesivamente Puesto Que un tiempo Todo a la vez Ya no sería tiempo Así se explica Que Dios Teniéndolo todo Presente Pueda distinguir Lo pasado Como pasado Y lo futuro Como futuro Es como si Una persona Desde lo alto De una torre Viese continuamente Pasar una procesión Mientras Que los otros Pasan solo Mientras que Los otros Pasan solo Ven los que están Inmediatamente Delante Y detrás ¿Qué pasa con nosotros? Somos seres limitados Nacemos Y no sabemos Cuanto tiempo Viviremos Nosotros podemos Conocer Nuestro pasado Vivimos nuestro presente Medio incierto Sin saber Ni siquiera Que pasará A lo largo De nuestros días Y menos aún Nuestro futuro Podemos deducir O planificar Y lo podemos Hacer de dos maneras Como estábamos viendo Hoy Que también lo estábamos Diciendo De la forma Positiva De mirar Siempre A un futuro Pero positivamente A planearse algo Pero decir Yo lo voy a lograr Yo voy a poder Hacer eso Y no pensar No, pero no No me va a salir Ahora otra forma Que es negativa Como está diciendo Que voy a hacer esto Pero me va a salir mal Pero mirá si me pasa esto Pero me van a decir Esto Pero mirá si me juzgan Y ahí es donde Entra nuestra batalla Con nuestros pensamientos ¿No? Exactamente Este es uno De los atributos Que tiene Dios Dios es eterno Él no tiene principio Y no tiene fin Él ve el pasado El presente Y el futuro De forma lineal Todo al mismo tiempo Por así decirlo Y nosotros Simplemente conocemos Nuestro pasado Vivimos el día a día Con un futuro Incierto En incertidumbre Entonces Termina Nacemos Y nos morimos Si tenemos un trabajo Se nos puede terminar Todo lo que nosotros Pensemos Es limitado Entonces En nuestra mente No podemos imaginar Algo que sea Totalmente infinito Y Dios Nos promete La vida eterna Si podemos creerle En Él Y en lo que hizo Jesús por nosotros Entonces Que mejor Poder asegurar Nuestro futuro Poder asegurar Nuestras batallas En este Dios eterno Que Él sabe Lo que va a pasar Que Él sabe Cómo sacarnos adelante Y que Él sabe Lo que va a hacer Con nuestras vidas Otro atributo de Dios Es que Dios Es inmutable Dios No puede cambiar No puede cambiar Su naturaleza El conocimiento de Dios Es perfecto ¿No? En todas las pruebas De la vida Que podamos llegar a tener Podemos estar seguros Que Dios sabe Dios sabe Lo que pasa En nuestras vidas Dios sabe Por qué permite Lo que permite Y el conocimiento Que Él tiene Es perfecto A veces nosotros Como humanos ¿No? Decimos Yo para mi vida Quiero esto Quiero lo otro Y yo sé Que lo mejor Para mí Sería tal y tal cosa Pero en realidad Realmente Dios como sabe Todas las cosas Sabe que eso No va a ser lo mejor Para nosotros Que eso nos va a llevar Al fracaso Que eso nos va a llevar A maldiciones Que eso nos va a llevar A caernos O alejarnos De su presencia Y no hay peor cosa Que eso Entonces A veces Cuando nosotros Nos encaprichamos En que nosotros sabemos Y nosotros sabemos Lo que queremos Para nosotros A veces nos equivocamos Pero Si podemos confiar En este Dios Es un Dios Que todo lo sabe Es un Dios Que como dije En principio Sus pensamientos Son pensamientos De paz De bendición De vida eterna Para con nosotros Entonces Si podemos creer En lo que Él sabe Para nuestras vidas Estaremos seguros Porque todo lo que Permita a Dios En nuestras vidas Va a ser para edificación Y para vida eterna Así es como dice Salmo 102 Del 25 al 27 ¿No? Desde el principio Tú fundaste la tierra Y los cielos Son obra de tus manos Ellos perecerán Más tú permanecerás Y todos ellos Como una vestidura Se envejecerán Como un vestido Los mudarás Y serán mudados Pero tú Eres el mismo Y tus años No acabarán A veces decimos ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Vivimos cambiando Un día nos levantamos Pensando algo Y si lo pensamos bien Por ahí Ya lo cambiamos Lo que pensamos O si no Lo que pensamos O el concepto Que tenemos De una persona Por ahí vemos Una persona La conocemos Y decimos Que es una persona mala Pero si la conocemos Realmente Es todo lo contrario ¿No? O por ahí al revés Por ahí conocemos Una persona Que la vemos buena Amable Y si la conocemos Verdaderamente Nos decepcionamos Cambian nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestra forma de actuar Con esa persona Y si nosotros Pero Dios Nunca va a cambiar ¿No? Yo digo Qué lindo es tener Un amigo como Dios ¿No? Saber que Él No cambia Que Él Lo que dice Lo cumple Saber que Él Nos ama Y que Él Nos va a defraudar Que Él Nos va a mentir Y pensar Que podemos confiar En Él Así es Otro atributo De Dios Es su omnipresencia ¿No? Dios es inmenso No tiene medida No tiene extensión Y tampoco Está sujeto A limitaciones En un espacio Y tiempo Nosotras estamos En la radio Y no podemos Estar en nuestra casa Nosotras estamos Acá Y vamos Moviéndonos Trasladándonos De un lado a otro Pero sin embargo Confiamos y sabemos Que Dios está acá Con nosotras Que Dios está Con vos Que Dios está En todos aquellos Corazones que creen Y que le reciben Y que maravilloso es Que de Dios No nos podemos Escapar ¿No? Porque Si nosotros Queremos irnos Huir a lo más Lijo que podamos Sabemos que Dios Va a estar allí Y esté donde estemos Donde estemos Dios siempre va a estar allá Y que lindo Que es saber Que si nosotros Creemos y confiamos En Él Él nos va a guardar Él nos va a proteger Porque Él es Omnipresente Él es eterno Porque Él es perfecto Y Él sabe Cuáles son los planes Perfectos Para nuestras vidas Así es Bueno Después tenemos Otro tributo El Omnisciente Que es el conocimiento De Dios Saber que el conocimiento De Dios Es perfecto En todas las pruebas De la vida El creyente Puede estar seguro De que nuestro Padre Sabe Como Mateo 6.8 Dios ve el futuro Pero no lo fija O determina Para el hombre Aunque Él sepa De antemano De qué manera Perdón Se tildan Las cosas tecnológicas De qué manera Empleará una persona Su libre albedrío No significa Que funcionará En la elección De este Como Génesis 18 Del 18 al 19 Segunda de Reyes 8 Del 10 al 13 Primera de Crónicas 28 al 9 Y muchos otros versículos Que también Pueden haber Sobre este tema Nosotros no podemos Saber lo que sucederá Pero Dios sí Él puede cambiar Cualquier situación Exactamente Y otro de los atributos De Dios Es que Él es Omnipotente ¿No? Su infinito poder Su infinito poder Puede cambiar Y puede transformar Cualquier cosa Nosotros a veces Cuando hablamos de poder Seguramente atribuimos A héroes No a superhéroes Atribuimos a A cosas que Animadas Por así decirlo Porque incluso Los superhéroes Las cosas que nosotros Creamos O que siempre vimos Es todo limitado Pero el poder de Dios Es infinito No tiene límites Y va más allá De lo que nosotros Podamos creer Podamos pensar Podamos imaginar Dios tiene poder Para transformar Una vida Completamente Dios tiene poder Para sanar un cáncer Para sanar Cualquier tipo De enfermedad Dios tiene poder Para restaurar Una familia Dios tiene poder Para vencer El gigante Que tenés por delante Y Dios tiene el poder Para darte vida eterna Si vos podés creer en Él Nada es imposible Para Dios Cualquier cosa Que vos estés pensando En este momento Lo que se te ocurra Que puedas ser un gigante Que vos digas Esto es imposible Para mí Para cualquier humano Para cualquier ciencia Cualquier cosa Que estés pensando En este momento Yo te digo Que Dios la puede hacer Y que Dios la puede transformar La palabra de Dios Nos dice Habrá alguna cosa Imposible para Dios A este Dios Que creó los cielos La tierra El universo entero A este Dios Que gobierna Con justicia Con poder Con autoridad Habrá algo imposible Para Él Absolutamente Nada Estos son los atributos De Dios ¿Por qué Te estábamos hablando De esto? ¿No? Porque como vemos En nuestras fuerzas En nuestras humanidades Y debilidades No podremos A veces batallar Con los gigantes Que tenemos por delante Pero si nosotros Podemos conocer De quién te estamos Predicando En quién estamos Confiando Y quién realmente Es Dios Nuestros gigantes Nuestras batallas Nuestras peleas Las vamos Las vamos A poder Enfrentar De la mejor Manera Y siempre En victoria Si nosotros Podemos realmente Saber quién Es Dios Nos vamos A entregar En sus manos En su presencia Y te puedo asegurar Que le vamos A dar lugar A Dios Para que Obren tu vida Para que Te transforme Y te sorprenda De las bendiciones Que vos Nunca pudiste Creer Pero siempre Está en Querer Dar un paso En querer Decidirnos En creerle A Él En entregarnos A Él Y también Hacer un cambio De mente Que a veces Eso es Lo que más Nos ata Y lo que más Freno pone En nuestras vidas ¿No? Después también Hablamos acerca De los atributos Morales Que tiene Dios ¿No? Dios es amor El amor Perfecto Que te hablábamos El otro día Es Es el amor De Dios Si a veces Por alguna razón Nunca supiste Lo que es el amor Por alguna razón No experimentaste Ni siquiera El amor Con tus padres O pensaste Que el amor Tal vez Era algo Pero se rompió Te hirieron Fracasó O te defraudaron El amor Perfecto Realmente Lo encontramos En Dios Como esa es tu palabra De tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su hijo Para morir por vos Y para que pueda darte vida eterna ¿No? Que amor es tan grande Que un padre Siendo Dios Entregue a su hijo Para que pueda pagar Los pecados Tuyos Los míos Lo de Tami Y lo de cada uno De que podamos creer Y confiar en él El amor perfecto Lo tiene Dios Si nosotros le fallamos Pero nos arrepentimos Él nos va a estar esperando Con brazos de papá Con brazos de un padre Solamente Dios Nos puede dar este amor perfecto En su justicia Cuando nosotros hablamos de justicia Somos los primeros En juzgar ¿No? Es decir Pasa una situación Y decimos No Porque yo Si estaría ahí Haría tal cosa Yo digo que hay que hacer esto Yo digo que hay que tal y tal cosa Y siempre Por lo general Los juicios Que nosotros ejercemos No son buenos No son positivos Y tampoco son De amor O de perdón Sino que siempre estamos A O Siempre estamos queriendo A nosotros Hacer justicia Venganza Hoy en día Eso La venganza El salir A hacer huelgas Es lo más común Pero la justicia de Dios Es totalmente distinta Dios Al enviar a su hijo En la cruz Él murió por nosotros Y nos justificó Él pagó El precio Del pecado Que teníamos nosotros Él nos limpió Con su sangre Esa es la justicia de Dios Que a pesar De que vos le falles A pesar de los errores Que hayas cometido De los pecados Que hayas tenido Que estés cometiendo Cualquier cosa Que te puedas arrepentir Y Dios Te va a mirar Con brazos de amor ¿Quién hace eso? Solamente Dios Así es Mira justo cuando Estás hablando De juzgar Hay una frase Que dice Cuando dejas de juzgar Y machacar a los demás También dejas de juzgarte Y machacarte a ti mismo Porque la forma Con la que juzgamos También es el modo Con el que nos juzgamos Exactamente Si nosotros Nos ponemos a pensar ¿No? En nuestras vidas ¿Qué debería hacer Dios Con nosotros? Que Pensemos en nuestras acciones Pensemos a veces En nuestra falta de fe Pensemos a veces En las cosas Que estamos creyendo Haciendo ¿Qué debería hacer Dios Con nosotros? Juzgarnos Condenarnos Consumirnos Porque es todopoderoso Y que puede hacer Cualquier cosa Pero sin embargo Su justicia Y su amor Es tan grande Que nos espera Para que nos arrepentamos Para que perdonarnos Y aún así Para darnos vida eterna ¿No? Otro atributo de Dios Es la verdad A veces Como empezamos Este programa Que queremos Compartirte la verdad ¿Qué es verdad? La verdad Es la palabra de Dios A veces Uno dice Ay yo no creo Ay yo no sé Yo dudo Pero porque nunca leímos Porque nunca Nos tomamos el atrevimiento De decir Realmente quiero conocer Realmente quiero saber Realmente quiero dejar De ser esclavo De la mentira Quiero dejar de ser esclavo De lo que me dicen Quiero dejar de ser esclavo De la vida que he vivido Para vivir en la verdad Para vivir en el amor Y para vivir en la justicia De Dios Todo lo que nosotros Te estamos contando Cerca de Dios Y hay muchísimas cosas Podríamos hablarte Pero la tarde entera Que nos apasiona Y que realmente Puedas conocer de este Dios Y es un Dios Tan infinito Que a veces Nosotros intentamos Buscar palabras Para expresarte Que no alcanzan Que no es suficiente Vos imaginate Todo lo que Todo lo que vemos En este mundo Todo lo que el mundo Nos rodea Dios es todo lo contrario Nosotros a veces Nos aferramos En este mundo ¿No? ¿Y qué encontramos? Encontramos violencia Encontramos vicios Encontramos dolor Encontramos sufrimiento Encontramos fracasos Encontramos ¿Cómo se llama? De fraudes Encontramos un montón De cosas ¿Cuál es el fin De todo eso? Muerte Destrucción Maldición Sufrimiento Pérdida ¿Qué te ofrece Dios? Dios te ofrece Vida en abundancia Como dice su palabra ¿No? El ladrón no viene Si no es para matar Para hurtar Destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia Dios te ofrece Una vida de abundancia Dios te ofrece paz Dios te ofrece gozo Dios te ofrece Una vida de transformación Dios te ofrece Su espíritu santo Dios te ofrece Construir Y volver A transformar A tu familia Dios te ofrece Bendiciones Todo Todo lo que vos Pienses Y todo lo que Humanamente Nosotros necesitamos Si queremos Dios Te lo está ofreciendo Entonces ¿Qué tiene que ver Esto con las batallas Y peleas Que tenemos que enfrentar? Es que ¿Cómo vamos a enfrentar Nosotros La batalla De nuestras vidas? ¿Cómo vamos a pelear Cada gigante Que tengamos? Cada obstáculo ¿Cómo vamos a enfrentarnos A ese gigante Con nuestras fuerzas? Si nosotros somos Débiles Si a veces Ni siquiera podemos Con nosotros mismos Y ¿Cómo podemos Enfrentarnos Tranquilos A ese gigante? Porque aún en medio De tripulaciones Aún en medio De ese gigante Dios nos puede Dar paz ¿No? Hay una Hay una historia En la Biblia Que Que narra Cuando los discípulos Están navegando En la barca En el medio del mar Y de repente Jesús está durmiendo Y en el medio del mar Se levanta una tormenta Una bonanza Tremenda Yo nunca he estado En una situación así No quisiera estar Porque me da miedo el mar Tampoco lo haría Ni entraría No, no Imagínense lo que es eso Estar en el medio del mar A oscuras En el medio de la noche Y los mismos discípulos Decían Vamos a morir Y Jesús duerme Y a veces pasa eso En nuestras vidas ¿No? Tenemos Pasamos por un momento De tormento Por un momento Difícil Por una pelea Que hay que Levantarnos Y pelear Y sentimos El silencio De Jesús Y a veces decimos Jesús duerme Jesús no nos escucha Pero Jesús Está en la barca ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó Extendió sus manos Y le ordenó al mar Que se calme ¿Qué hizo el mar? Se calmó Porque Dios es todopoderoso ¿Qué queremos decirte con esto? Que sea cual sea tu situación Sea la de esta barca Sea la de Goliat Y sean tantas otras Que te podemos llegar a estar contando Si Dios está en la barca Con vos Si el que pelea Por vos Es Dios Y vos te podés apoyar En su fuerza En su soberanía En quien es Dios Vas a salir Airoso Victorioso Y con paz Y con paz en tu corazón Y lo principal Es que cada prueba De gente que tengamos Es para que Dios Pueda ser glorificado A través de nuestras vidas Así es Teníamos algunos Saluditos Me parece ¿Querés compartirlos? Bueno Dice Joaquín Lang Bendiciones Escuchándolas con Franco Y Cele Hermoso programa Bueno Muchas gracias Lorenzo Cerón Dice Saludos Desde Comodoro Rivadavia Tabernáculo de la Fe Escuchando el programa Bendiciones Wow Bueno Muchas gracias Silvana Pacheco Dice Qué corazón Chicas Me encanta Cómo predican Cuánto amor Hay en sus corazones Reflejan lo que es el Señor Gracias por llenar mi corazón Amén Bueno Muchísimas gracias No sé si tenías más mensajitos Creo que no Por el momento no Vamos a un temita Y continuamos En nuestro último bloque Acerca De qué tenemos que hacer Y cómo tenemos que vestirnos Para pelear esta batalla A ver Jesucristo basta A ver esta Nuestros corazones Insaciable son Hasta que conocen A su Salvador Tal y como somos Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos Nos somos Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Él es el agua que a beber Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo colocar Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 de dios en tu vida se hace real no hay palabra que te fortalezca interiormente no hay palabra que te anime a estar fuerte que te anime a poder pelear y que también te sostenga el miedo de pruebas a veces las situaciones nos desbordan tantos que no damos la oportunidad a que dios realmente pueda tomar el control de nuestras vidas y que puedas querer a esta palabra dios es que nos sostiene yo te ayudaré dice dios yo te quiero ayudar solo vos ayudame a que yo te pueda ayudar vos confía en este dios que te está diciendo y que está esperando para que puedas ayudarte para que vos puedas ver su poder para que puedas conocerlo vos tenés que dar ese paso de fe sea cual sea el problema sea cual sea el gigante sea cual sea la pelea que estés enfrentando tenés que hacerlo de la mano de dios y de esa manera vas a poder ver la gran diferencia hay otro versículo en el salmo 46 versículo 10 que dice estar quietos y conocer que yo soy dios a veces esta palabra estar quietos no es muy difícil a veces cuando pases pasan situaciones queremos hacernos cargos nosotros y queremos hacer las cosas a nuestra manera a nuestro conocimiento a nuestro razonamiento y estar quietos y no desesperarnos es muy difícil y lo digo por experiencia yo soy una persona muy inquieta soy una persona muy ansiosa y dios me ha enseñado esto no en medio de pruebas y procesos a estar quietos entonces llega un momento donde vos decís lo voy a poner por obra voy a intentar hacerlo va a ser fácil no te va a costar sí y tal vez mucho pero sin embargo cuando dios te dice estar quietos está quieto no significa que no va a ser nada si vas a hacer vas a confiar vas a entrarle tu problema a dios y vas a saber cómo dios actúa de una manera que vos no vas a poder que vos no sabes y que vos te vas a sorprender incluso pero que nosotros podamos hacer de nuestras cargas llevarla junto con dios como es su palabra no vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los haré descansar son palabras de jesús para nosotros y si nosotros podemos descansar en la palabra de dios en la presencia de dios te puedo asegurar que no hay nada más perfecto quiero nada más glorioso y quiero nada más hermoso que eso así que en esta tarde queremos animarte a esto si vamos a tener batallas por pelear si vamos a tener obstáculos que enfrentar gigantes y que los vamos a ver y vamos a decir yo no puedo pero recordar que no es con tu fuerza que no es con espadas si no es con dios con quien vas a vencer esta batalla es con dios con quien vas a poder vencer sea cual sea la situación y es dios quien te está esperando para que vos puedas creerle para que vos puedas entregarte y para que vos puedas realmente conocer quién es este dios en esta tarde presentamos algunos de los atributos de dios y para que vos puedas conocerte y creer realmente el poder y quién es dios ahora solamente te resta a vos si aún no lo has aceptado en tu corazón si aún no has creído que puedas experimentar una cosa es decirlo otra cosa es experimentarlo o tal vez si ya conoces de dios que puedes ir a un nivel más profundo a veces nos quedamos quietos no o cómodos con lo que conocemos de dios o con una vida digamos tranqui no pero que dios nos pueda llevar a las profundidades y que estas palabras sean reales a nuestras vidas es lo fundamental y lo principal para nuestras vidas así que queremos compartirles este temita de hoy peleando en la batalla así es bueno llegamos al fin del programa no se pasó volando la hora la verdad que sí bueno esperamos que sea que sea haya haya de de mucha bendición y bueno nos encontraremos el próximo jueves a las cuatro y media así es nos estamos viendo muchas bendiciones para todos y gracias a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros así es adiós adiós nuncabery ni 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 i